Ay, yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé, cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo, cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco y te acurruco No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, conmitas como Bluetooth Si me dejas yo soy la boca y tú mi muñeca, tú, tú Yo te quiero pa' mí, si me dices que sí Te muero y me des muero solo por ti Porque yo me corrojo solo contigo Pongo el aire en 16 pa' morirnos de frío Vente para mí, yo Que mis besitos de pronto te siguan de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu Un rato te busco y te acurruco No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu Un rato te busco y te acurruco No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú, 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 tú Gracias.